Este carnaval Se quedó en las cartas Pobre mi corazón llorando Se quedó en las cartas En mi caja está La luna escondiéndose del sol Diablito del ejí No me dejes sufrir hasta el alba Al carnaval me has de matar Y mi alma seguirá De leca a charpallar en las carpas Hebrero me verá Por siempre regresar a mi saltar Ojos de carbón Acullí con largo aguantador Las chines al bailar Me van a enharinar En la cara Las chines al bailar Me van a enharinar En la cara La orquesta se va Marchadita y no quiere tocar Oliendo al va que está Seguro que ha llegado La comparsa Al carnaval Al carnaval Te has de matar Y mi alma seguirá De leca a charpallar En las carpas Febrero me verá Febrero me verá Hoy siempre regresar A mi saltar Me va a charpallar Al carnaval Leca a charpallar Gracias.